¡Ah! ¡Truffles! ¡Hey, Buck! Me encanta la forma que tu cabello cae hacia abajo. Quizás puedas ir así a la escuela un día. Creo que a los demás les gustará. Ni loco. Me importa una mierda lo que piensen los demás. ¿No trajiste el mapa, verdad? No lo necesito para perderme en tus ojos, hermosa. Oh, querido titán. Estoy tan muerto. Espera, Regina. No quise decir... Lo lamento. Apúntame bien. La próxima vez no se da. ¡Ay, mamá! ¡Tengo miedo! ¡Quiero a mi mamá!